En el país existen más de 1.500 puestos de vacunación contra el COVID-19, lo que según las autoridades han logrado cubrir al 55% de la población de dos años en adelante con la inmunización. Se han aplicado ya 2 millones, disculpen, es que tengo aquí demasiadas cifras que confunden. En total se han aplicado 2.861.373 dosis. Y luego tenemos también, es el porcentaje de cobertura del 70.70, vamos a pedir que no nos pongan tantos números porque realmente confunde y traslado información imprecisa, 70-70% de cobertura a la población mayor de 30 años. A la fecha, a la fecha, hemos logrado avanzar a 55% de nuestra población total, que es buena, nueva, 55% desde los dos años hasta la edad adulta y vamos adelante. En cuanto a las embarazadas puerperas y lactantes, hay una meta de aplicar 111.735 dosis de la vacuna y al día de hoy se han aplicado 71.472 para el cumplimiento del 63.97%. En cuanto a la población de 2 a 11 años, la meta es de 1.336.861 niños y niñas y han aplicado el 33.28% de su meta. En cuanto a la población de 12 a 17 años, la meta es de 765.505 y han aplicado 297.755 vacunas para el cumplimiento del 38.90%. La población de 18 años a 29 es de 1.440.785 y al día de hoy han aplicado 663.910 vacunas Sputnik Lai y AstraZeneca para un cumplimiento del 46.08%. En cuanto a la población de 30 años, es de 2.861.373 y el día de hoy han aplicado 541.305 vacunas Sputnik Lai y AstraZeneca, que sumando el acumulado de las vacunas Covishield, AstraZeneca y Sputnik V, han cubierto al 70.69%. Del 25 de octubre hasta la fecha han vacunado a 2.005.957 personas, que suman un acumulado de 3.487.307, lo que equivale al 54.45% de la población total de dos años a más. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.